bienvenidos a canal contables seguimos entonces con esta serie de vídeos en relación a la declaración anual del impuesto a la renta 2021 tanto para los que han generado rentas de trabajo personas naturales y para las que han generado rentas empresariales estamos hablando pues de empresas entonces sunat ya ha empezado con esta campaña y está enviando los diferentes mensajes a los buzones electrónicos a los correos registrados a los números de celular también mediante mensajes de texto y es por eso que queremos animarte que si tú has recibido estos mensajes en tu buzón electrónico en tu correo es porque probablemente estés obligado a presentar la declaración de la declaración anual del impuesto a la renta 2021 así es que tienes que darle atención tienes que asegurarte de que estés obligado o no porque porque si tú no le das atención y has estado obligado después te va a llegar la esquela y como consecuencia después te va a llegar una resolución de multa y en esa instancia ya no hay nada más que hacer salvo que pagar la multa sea una multa innecesaria pudiendo entonces darle atención inmediata ahora y eso es lo que queremos animarte a que puedas hacer es más si tú tal vez conoces a alguien que va a realizar esta declaración anual puedes compartir este vídeo también para que tomen precauciones aquí nos dan el cronograma según el último dígito de nuestro rug es que nos va a corresponder realizar la declaración claro no podemos esperar hasta esas fechas podemos hacerlo ahora con anticipación muy bien entonces no se olviden entonces que estamos subiendo más contenido con respecto a esta declaración anual así es que puedes suscribirte a nuestro canal si deseas nuestros servicios con respecto a esta declaración deseas tal vez que te asesoremos puedes escribirnos ahí en nuestras redes sociales y con gusto te vamos a estar ayudando nos vemos en el siguiente vídeo y no se olviden suscribirse y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.